¡Suscríbete al canal! Si te portaste ayer como Alejandra Guzmán Hiciste el amor con otro Flor de papel ¡La plaga! ¡Ya estamos de regreso! Mi nombre es Chumatero, mi compañero Como siempre, Gabriel Abimí Ricardo Moreno, Osvaldo Casares Víctor Hernández, todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa que llega hasta usted A través de las ondas grecianas de Radio Fórmula Muchachas, ya ves que ayer le La ningunearon Me la ningunearon, me la pelucearon Me dijo, ¿tú qué? A ti ni te sale Pues Ricardo Moreno, es que ayer Estuvo Ricardo Moreno con Con Curcio, con el doctor Curcio Y La semana pasada había dicho Andrés Manuel Quienes eran sus presidenciables Fue ayer mismo, ayer en la mañana Eso dije ayer O sea, ayer mismo fue No, no, no Ah, el presidente también lo dijo ayer Ah, bueno Y entre las preguntas que le decía el doctor Curcio Le dijo de ¿Y por qué no te mencionó, güey? ¿Qué no se llevan tan No presidenciable tú? Dijo, no, pues se le ha haber pasado O sea, él siempre es así Este, nunca me menciona Pero hoy dijo, ¿sabes qué? No necesito tu nombre Olvídate de tu palabra Pero ya se destapó él solito Porque ella se va a destapar Sola El coordinador de los senadores de Morana Ricardo Mondial Reveló ayer Sus intenciones Para unirse a la contienda Rumbo a la presidencia de México La cual estará en disputa En dos mil veinticuatro Contigo, pero sola, Gabriel No necesito tu ayuda, estúpida Sí, sí, sí Él dijo que no le Que no le ardió Pero claramente tenía ahí Un escozor en el fundamento Y este Y pues finalmente Ya dijo ayer En conferencia de prensa Que sí, que sí va Es que imagínate Que hasta Rocío No le dijo, güey O sea, Rocío Sí, no O sea, mencionaban hasta Hasta el perro Ya dijeron así Ah, pero es un sobrino Que tengo ahí Creo que son todos, ¿verdad? Ya dije todos Creo que no me falta ninguno Son todos los amigos Mi gente cercana, ¿no? Mis Avengers Como diríamos Ya no queda nadie más Y la otra así nada más Como Juan Gabriel El Hawkeye Así el Hawkeye Ándale, señor Es el rico La gente con la cuenta De forma Avengers llega Al que metieron el último al postre ¿Sí me entiendes? De esta forma El líder de los senadores de Morena Se convirtió en el primer político Me niego a decir de alto perfil Porque ni siquiera es basura Bueno De alta paga Conocidillo Y pues No, tiene sus intenciones De llegar a Palacio Nacional Sí Sí Porque es él solo, ¿eh? O sea Solito El presidente destapó a los demás Él se destapó a sí mismo Sí Esa es la diferencia O sea, Claudia Sheamus No se ha destapado Exactamente Él es el primero, güey Se hizo así Se hizo así Bien, muchachovas Bien Durante la conferencia De prensa El simpático Y siempre bellísimo Legislador Federal Afirmó Que está listo Para luchar de la mano de Morena Y suceder Al mandatario Andrés Manuel López Obrador En la silla presidencial Si sola le llegué a este mundo Sola me destapo Sola me voy Sola y encuerada me voy Sí Dijo Es como las chavas Que se dan flores a sí mismas En Andale San Valentín Me mande flores yo Es hora de ingresar Muy bien Y se saca foto Con las flores Hay unas flores No, no Pero o sea Esas que son así de Sabes que Primero me tengo que amar yo Y me voy a comprar flores para mí Le compré flores A mi persona favorita Al amor de mi vida Yo Y le obligé que le pregunten ¿Sabes cómo? ¿Quién te las dio? Yo me las compré Que valiente amiga O sea, está bien Quieres a sí mismo Pero también que te quiera alguien No está bien No está bien Primero que te quieran todos Y hazte a sí mismo Y buscar la aprobación De los demás Por eso tenemos un programa de radios Valdo De eso vivió De eso vivió Somos monstruos ególatras Ahora vas a decir que Cabrón Tu amor Te entiendo amigo Te entiendo Bueno, el Ricky más malo dijo Lo digo con mucha claridad Creo que hacia agosto Septiembre del 2023 Se emitirá la convocatoria De acuerdo con los estatutos De Morena Que él respeta mucho Y estará puntual A la cita con la historia Y ¡Ah! ¡Vaya! Quédense en su casa Le echa mucho talco A sus axilas El señor Y oye Pero le echa poesía Está puntual A mi cita con la historia Pero no debería dar ¿Cuándo quedan? No sé por qué Llaman a amarillar No debería dar tanta risa Porque fíjense los candidatos O sea Uno de estos puede ser Es Sheinbaum Ebrard Juan Ramón de la Fuente Moctezuma Clutier Rocío Nale Y ahora Monreal O sea Ya mucho jajaja Pero güey Pura basurilla Pero también va de Morena O sea Esos no es de Morena Sí va por Morena Pero mira Eso también habla De que se está fraccionando Se está fraccionando Ahí demasiado el asunto Sí Por poder Sí Sacamos las trúculas Es una cita con la historia Y la historia Ni te topo güey O sea Ni te topo ¿Y tú quién eres? ¿Qué? Soy Ricardo Monreal ¿Quién? Te veías más alto Traías filtro ¿Verdad? Porque te veías así A mí me dice Ya ahora este Así Lorenzo Córdoba Todo guapote Que no eras este No Es otra historia Pero fíjense que Oiga muchachos Ya la mañanera Ya se está poniendo Cada vez ya Sopa de video O sea Ya está sacando Camorifraganti Ya puso Videos de CR7 De Cristiano Ronaldo El bicho Sí Déjame Déjame en paz Hombre Pues fíjate que esta mañana El presidente Andrés López Obrador Aseguró que las reuniones Con los gobernadores electos De Nuevo León Y Querétaro Samuel García Y Mauricio Curio Eso lo dijimos ayer Pues fueron buenas No No No, no Fueron ayer Ayer fue Maru Ayer fue Maru Ayer al medio A Maru y Pepe Y luego se juntó con Pepe Más tarde Ah, sí Y luego que dijo que A mí me dijeron Que se me quedó Todo un retrato Pues escogí Este Benito Juárez Porque se apega García Como yo Este Carnal El 55% de los mexicanos Se apega García Y después dijo No, pero ahí te va Y dice Pero también Marienita me iba a matar Porque ella es Tata la nieta Esto dijo, eh De Madero Y luego así de Imagínate a Madero Pobre en el cielo Así de A ver en qué andan Mis parientes Y luego la otra así de Eso le puso Lo trágico Eso le puso Lo trágico A la decena trágica O sea, imagínate a Madero Así de Si sabes que me agarraba Balazos por la Por la patria Y entonces ahí de Movimiento naranja Ahí murió la democracia También Ahí murió Caralito Sí, sí, sí Bueno, en el caso de Nuevo León Dijo que hablaron de temas Como el abasto de agua Y un metro más En Monterrey Mientras que con el Mandatario electo de Querétaro Habló sobre el desarrollo Económico y seguridad Por lo que dijo que Se aplicara Este El gobernador Curie El nuevo el que va a entrar Para que continúe a la baja La cifra de homicidios Que pues no No va a la baja No va a la baja No va a la baja No sé si llegaría ¿Cómo va a continuar Algo que no existe? O sea, no va a la baja Bueno, aquí es lo que le decía Jorge Ramos, ¿no? Dice Es que ya hay una estabilización Le dice Sí, pues lo estabilizó Hasta arriba, señor O sea Yo no sé si iría Palacio Nacional Con los de Morena Preguntarle acerca De un nuevo metro No sé por qué No me darían Mucha confianza No sé, no Tanta confianza Y como ya todo En este país está resuelto Entonces habló De la Eurocopa Y dijo el señor Que lamentó La salida de Portugal Porque le gustó mucho Lo que hizo Cristiano Ronaldo Y mostró un video En el que el futbolista Cambia una botella de refresco Por unas de agua O sea, es que ya tenemos Todo resuelto en el país Claro, güey Al tiempo libre De que platicaremos 15 días, ¿no? Lo del abogado Sí Amlo habló Del nivel de juego De Cristiano Ronaldo De su desempeño También Lamentó mucho La salida de Portugal Ya que invite a José Ramón Fernández Ya que se ponga Lo que dice Víctor Es cierto Dice, güey ¿De qué hablaremos? Ya está resuelta La violencia La pandemia Deportes Ajá Como que alguien dice así Pues de la Eurocopa, señor Algo que le interese Ya se acabaron los temas Ya no hay nada más Que resolver Ahora Qué gacho es el vato Porque hay alguien Que ingesta esos videos O sea, de Siento que él escucha Cada cosa así de Ahora aquí el presidente El video de Cristiano Ronaldo No vamos a hablar nada De lo de Que se está quemando No, verdad No, ok Va Cristiano Ronaldo con las cocas Ahí está el pobre Bajando el video Señor Póngase a ganar Si no quiere arma llenera No la dé Está más fácil así ¿No? Bueno, en otros temas De igual importancia López Obrador confió Que se resuelva El problema del agua En Oaxaca Y pidió al gobernador Alejandro Murat Que intervenga Que se ponga las pilas Que se ponga a chambear Como que Que va la danza de la lluvia Porque ya urge Que yo Estaba muriendo la lengua Un poquito Como que Pongas a trabajar Imagínate al presidente Diciendo Sí, ojalá se resuelva Es problema de ellos O sea Es problema de Oaxaca Murat, ponte las pilas Más hermano Oye, sí Pero es cierto O sea Lo que has estado haciendo Manuel estos últimos días Es evadiendo las responsabilidades Pero o sea Oye, que estaría padre Que se resuelvan las medicinas Y yo Sí, verdad Yo estoy con ustedes ¿Qué haremos? Es que tarea, señor Sí, a que alguien haga algo Necesitamos un líder ahí Que alguien tome Que alguien tome las riendas De este país Porque No sé Que la gente haya votado Por él, no sé Y hay que votar Ya sé Hay que votarte todos Por alguien que dirija Este tipo de cosas ¿Cómo la ven, muchachos? Le llamaremos democracia Le ponemos banda presidencial Y todo Hacemos fiesta El rollo ese No puede estar evadiendo Las responsabilidades así O sea Porque hace que la gente Se enoje con los gobern Sí puede Puede, mira cómo lo hace Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos en el peor Tocino de México Ahora también por la radio El año es 2051 Ya no hay COVID Ya no hay crisis Y el que te gusta Sí te peló ¿Pero qué crees? Estamos perdiendo la guerra mundial Contra una especie Alienígena letal Así que la única manera De salvarnos Es viajar Al presente año Y escoger A los guerreros más valientes Para pelear En el futuro ¿Se llevará usted a Gabo o Víctor? Esos no van Pero si no hay buffet A Osvaldo Con esos pelos Es carne de cañón O peor aún A Chumel Ese no sabe ni dónde Está su inhalador Para el asma Mejor dejemos Que el hermoso Muy hermoso De Chris Pratt Nos muestre Cómo planear Salvar al mundo En una película La guerra del mañana Que ya está disponible En Amazon Prime Video Y ustedes No se la deben de perder Para que juntos Reescribamos El destino del planeta Recuerde La película La guerra del mañana Por Amazon Prime Video Ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amigo Vamos de casa Le estamos platicando De cómo el presidente Puso videos de Cristiano Ronaldo En la mañanera Esos son los días Ya es FIFO Esos son los días Que le tenemos a usted Exacto El FIFA El FIFA Y también estuvo diciendo De este Oiga Se presentó con diferentes Gobernadores electos Y le platicaban Pues las problemáticas De cada estado A lo que el presidente Dice Pues si no hay que ponerse Las pilas mijo Hay que arreglarlas chavos Eche de ganas chavos Eche de ganas Exacto Es como si tu papá Le dijera Oye papá Debemos la colegiatura Híjole chino A ver quién nos Hay que buscar ayuda Debemos Debemos ¿Quién está estudiando? Me suena filarmónica Oye muchachos Y hablando de quién Está estudiando Pues nadie Porque en la C Fíjate que cacharon A miles De maestros Que copiaron En un examen De promoción Chino A ver papá No, no, no No este país Es que la práctica Hace al maestro Exacto Exacto La Secretaría De Educación Pública Canceló los resultados Del examen De promoción Que aplicó Fíjate nada más 5.785 maestros Pues detectó Que los muy mañosos Copiaron E hicieron trampa Profes Neta Neta Los profes Ya Alguna vez Fueron alumnos También Y la aplicaron Y entonces Es que una mañita ¿Con qué cara Le vas a decir A los muchos Ganaban Entraba en el examen Y dices Ay maestro No se haga ¿Cómo consiguió usted La promoción? Sí, pero es diferente Es diferente ¿Cómo consiguió esta chamba? Y qué feo Que te digan así ¿Con qué pago Su nuevo IETA? Cállate Cállate A ver Sí, ya sabes Ese fue una rifa El sindicato Cállate Tú no sabes Pero mira Esto se descubrió Debido a que La unidad del sistema Para la carrera De los maestros Y maestros De la C Se encontró Cadenas de respuestas 100% idénticas En el cuestionario De habilidades directivas Pero Mira, eso no es lo peor O sea En contado Las respuestas Estaban igualitas Pero también Las que estaban Incorrectas O sea Tienen Copiaron Estaban 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 O sea Cuando copias Tienes que fallar En una que otra Que ya sabes Claro Oye Nosotros una vez Nos robamos Bueno Un gato En la secundaria Se robó La respuesta Del examen De química Era cuando Ya es que Las chavas Las llamaban Así de Vamos a que Les den Cotex Y unas pláticas Ahí Y se fueron Todas las niñas Y luego nos Cabaron Y lo empezamos A pasar El examen Entonces Todos nos lo aprendimos Y un güey Reprobó Ni siquiera Se aprendió Ni siquiera Se aprendió Las respuestas Y un güey Reprobé Dijimos Eso que hizo El baldo Eh No contesten Todas bien Idiotas O sea Fallen en una Dos Y pongan Una diferente La que quieran Pero diferente O sea Ni tan profes Aprendan Ese güey Ese güey Lo hizo por el team Reprobó Para que no dijera El maestro Pero te cacharon O no Pero mire Por esto El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación La CENTE Emitió un comunicado El CENTE El sindicato Si la otra es la coordinadora Es la mala Y la otra es la peor Ok El CENTE Exigió En un comunicado Que la unidad De sistema Para la carrera De los maestros Y maestros Una investigación Que permita Identificar A los responsables De usar Como mercancía Las respuestas Del examen Para la promoción A dirección Y supervisión En educación básica Correspondiente A este ciclo escolar 2021 O sea La vendieron La compraron en Tepito Seguro No nomás mañosos Sino también corruptos Porque la compraron Acá tiene todas las respuestas Rodríguez Sí, porque entre alumnos Te la pasas Por compañeros ¿Sabes? Por compañeros Estos hasta gachos son Sí, pero Mérgate cómo llegaba Tu maestra Conchita Así de Oiga, Rodríguez Me dijeron Que se trae una hojita Que nos puede ayudar Así es, Conchita Le va a costar Una felicidad Oye, pero Encontré una chafa Allá en su falda Maestro Por favor No use falda Para empezar Y ya estaba O sea, era de primaria No era primaria Y secundaria ¿Qué te pueden preguntar? Más cosas de primaria Oye, oye Lo que ves Lo que haces Diario Osvaldito Osvaldito Te pregunto a ti Porque yo sé Que tú y yo Sí aplicamos esas ¿Dónde te ponías Las respuestas? Si era matemática Soy calculadora ¿No? Se ponía ahí Como detrás Yo una vez Hasta en la suela Del teni Me puse Del teni No te alcanzas Ni a ver las rodillas En ese tiempo En ese tiempo Sí alcanzaba O sea, te veías la palma Así Era estudiante Era estudiante Oye Osvaldo Oye, pero una palma En la sete En Mérida O no Palma de la mano Como yo estudiaba ¿No? Cuando yo estudiaba Oye, yo una vez Me quise copiar Me quise poner Así un cordioncito Es que yo era malo Para copiar Y entonces Estaba bien nervioso Estaba haciendo el examen Y luego Traía todo azulote A cara de la pluma Ya vengo A ver Te voy a respuestas Para caerlo Toda la manchota Este oremo de Pitágoras Lo tenías ahí Todo estúpido Sí, perdón Pero bueno En el documento El sindicato afirma Que dicha situación Ha generado indignación Entre el personal Dicente Que sí se preparó Para el proceso De promoción Destacando que incluso Algunos recibieron Asesoría Del CENTE A través de cursos O sea, había maneras Para pasarlo Nada más eran huevones Había cursos, güey O sea, era así de Oigan, los que sienten Un poco inseguros El maestro Martínez Va a dar un curso Todos los días Y el pobre señor Ahí preparando Los maestros Y el Rodríguez Ahí vendiéndoles La respuesta Ahí te va Al otro lado Si tienes 40 años De maestros No te dan flojera Estos exámenes Y dices Sí, pásame la respuesta Guato, ya te la sabes No, ya te la sabes Ricardo Si tienes 40 años De maestros Ya te la perdiz Pero a lo mejor No le sabes usar A la compu Y te da hueva A lo mejor No sé No estoy justificando Eso es lo que tú harías ¿Verdad, Ricardo? Eso es lo que tú harías Se me ocurrió Mandarías a Choche Ahí a hacer el examen Sí, claro Yo que ya no tienes sueños Veamos gente que Todos nos gustan los retos Tú ya porque te rendiste Como el PRI ya se murió Pues ya tú ya mejor Lo que sea Estás esperando a resucitar Con el PRI Yo espero que lo resucite Luis Donaldo Colosio Sí, sí, sí Eso estás esperando Bueno, finalmente La CEP afirmó Que estará pendiente De los resultados De las investigaciones Para conocer A los responsables De este chanchullo Esto con el fin De que se aplique Una sanción A los Que los corran Que los corran Ay, por favor No, chumel Hasta crees O sea, no van a dar Una sanción Claro Una quincevita Sindicalizados El sindicato Es fiel a sus O sea, a pesar De que hicieron trampa Y vendieron los resultados De, oiga Y va a pagar Doscientos pesos De muy mal O sea A ver Tantita más Este Pero es que no hay maestros Güelo Que los niños van a clase No hay maestros El círculo vicioso No vayan a clase Estamos re mal No tengan hijos Porque no hay necesidad De maestros Exacto No, fíjate que También el INE Este, reveló Cuando se darán a conocer Los resultados de la consulta Para enjuiciar expresión Ah, yo sigo con esto No tengo mis dudas Yo que no voy a ir a votar Yo tampoco ¿Para qué? Para demostrarle Que es una tontería Es una mensada Sí, sí, sí O sea, le voy a hacer tontería Más fuerte Pero, a ver Bueno, vamos a tener que Roberto Luis Aldaña El consejero del INE Aseguró que el órgano electoral Hace su mejor trabajo Para llevar a cabo La consulta popular De juicio a expresidentes El próximo Primero de agosto Primero de agosto Además, aseguró Que el INE Entregará buenas cuentas A la ciudadanía Por lo cual Se contarán los votos La noche del día De la consulta Que se realizará A partir de las ocho De la mañana Y hasta las seis De la tarde Es decir, van a hacer No le pueden llamar PrEP Porque ese es el nombre Oficial de las elecciones Pero van a hacer Una especie de PrEP De todas maneras ¿Cuántos votos van a contar? ¿Cinco? Eso es lo que quería decir ¿Cuál es la participación De las elecciones? ¿El 1%? ¿El 15%? No, tiene que ser Más del 3% Para que sea vinculante No, creo Pero va a ir puro Va a ir puro chairo 40% ¿40%? Desde anoche Va a ir puro chairo Claro Desde anoche Fue tendencia 500 millones A la basura O sea ¿Costó 500 millones? ¿500 millones la elección? ¿Qué? La estupidez esta Perdón No, tiene elección La consulta 500 millones ¿Cuántas vacunas Se pueden comprar Con esa lana, idiota? ¿Cómo sabes Que son 500 millones, Gav? Por el hashtag El trending topic El trending topic Pero ahorita Ahorita te busco No, no, no Es que si da mucho coraje O sea Es una estupidez Es una estupidez Porque aparte Vamos El INE lo tiene que hacer Porque ya se lo colgaron Ya lo habíamos dicho La onda es No se puede someter A consulta a un juicio En ese caso A Josh Top Que está ahorita en el bote Hubieran sometido a consulta A ver si quieren que le juicien Si hay algo que perseguir Se persigue Esto es una tontería Oye ¿Viste lo de Josh Top? Ayer Volvió en redes Porque Claudia Sheinbaum Dijo que van a recibir A la mamá de Josh Top Para ver el caso a detalle Me pregunto Si también recibirá A la acusada A la que fue violada A la mamá De la que fue violada Me pregunto Si también es parejo O sea Se hizo el debate Si es parejo Para los dos lados Porque bueno Josh Top Es muy mediática Ha hecho mucho Este ruido Este caso Pero pues Tiene que ser igual Para todos ¿No? ¿Sabes? Suena un poco Sí, güey Sí, sí suena Y se ven ahí En la iglesia Bueno, no en la iglesia Pues se ven Ah, en la sinagoga Ah, pues es que uno Sabía Hoffman Y otro sabía Sheinbaum Entonces los hemos visto Te vas a ser muy conocida Shalom alecum En el Costco de Polanco En el Costco de Polanco Porque tenés este churrito aquí Miren, miren El consejero electoral Recordó que se tenía planeado Colocar 104 mil casillas En todo el país Pero como no se les autorizó Se quedó en la mitad Y el proceso tendrá Un costo de 500 millones O sea, aparte Tengo que ir a buscar la casilla O sea, no es la de siempre ¿Quieres que vayan a tu casa, güey? Por tu moto No quiero que haya esta recuesta O sea, ni siquiera quiero O sea, de casillas o no Son 500 millones a la basura A la basura, güey No va a llegar al mínimo Que necesitan Para que sea vinculante Y es una cosa Que no es necesaria Y AMLO va a decir No, no nos vamos a enjuiciar Porque la gente decidió Que mejor no Oigan, pero el primer puesto Que entregó el INE Era de, o sea, de lo doble ¿Eran mil? No, no, güey Es que si no hay pares No hay pa' tanto La mitad Y pues que queden 500 mil Qué tontada O sea, esto es de las cosas Que de verdad lastiman Porque hay muchas cosas Que podrían, este Gastar este dinero Pero se lo están gastando en esto Muchas gracias por acompañarnos De mañana en Punto de la Una Y lo dejamos con Joaquín Ahí te va la consulta Cancélala Tú tienes el poder No, no No Gracias por ver el video.